Te enseño cómo cambiar tu versión actual de WhatsApp por esta al estilo iPhone para que puedas tener los últimos emojis de iOS 16 Tendrás la opción de ver los mensajes eliminados Podrás mandar un mensaje cuantas veces quieras con esta opción de el texto bomba Podrás ver las historias eliminadas y descargarlas a tu galería Podrás ocultar con quién estás hablando, que alguien se acerque a ver tu celular Muchas otras opciones más súper chéveres Si quieres tenerlas, solamente tienes que quedarte viendo hasta el final este video ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol Sánchez y les doy la bienvenida a este canal ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este canal El día de hoy, como habrán podido leer en el título de la parte de abajo Les traigo la última actualización de WhatsApp al estilo iPhone con todas estas novedades súper chéveres Así que si quieren tenerlo, sigan viendo No olviden que si son nuevos o nuevas les doy la bienvenida y les invito a que se suscriban a este canal Además de activar la campanita para que nunca se pierdan ninguno de los videos No olviden seguirme por mis redes sociales que están apareciendo en la pantalla Recuerden que todos los links directos están en la parte de abajo, en la cajita de información Sin nada más que agregar, vamos a empezar con el video No olviden que lo primero que tenemos que hacer para tener este WhatsApp al estilo iPhone Es haber guardado toda nuestra copia de seguridad del WhatsApp que tenemos actualmente Para luego a la hora que instalemos lo que es el WhatsApp estilo iPhone Recuperemos todas nuestras conversaciones Lo único que tenemos que hacer es entrar a nuestro WhatsApp A los tres puntitos de la parte superior derecha Donde dice ajustes, vamos a ir a la parte de las chats Y luego donde dice copia de seguridad Ahí vamos a presionar en ese botón de guardar Y va a empezar a cargar todo lo que son nuestros mensajes Que así luego los podamos recuperar todos Eliminando nuestra aplicación actual que tenemos Para luego poder instalar esta al estilo iPhone Así que simplemente nosotros vamos a no eliminarla desde nuestra pantalla principal Sino que nos vamos a ir directamente a lo que es nuestra Play Store Desde ahí vamos a ingresar a WhatsApp Y lo vamos a desinstalar Una vez que ya hayamos desinstalado correctamente este WhatsApp Nos vamos a ir a la parte de abajo como siempre Al primer comentario fijado de este video Donde les estaré dejando un link de descarga Como están viendo al costado de mi pantalla Donde simplemente ustedes van a presionar por ahí ese link Que les va a llevar directamente a lo que es mi página web Simplemente van a ingresar Les va a salir por ahí alguna información Acerca de esta aplicación Y se van a desplazar hasta donde dice descargar gratis Ahí le van a dar click Y van a esperar un ratito a que cargue esta actualización De WhatsApp estilo iPhone Una vez que ya terminó de instalar esta aplicación Como ustedes están viendo Vamos a presionar por aquí al WhatsApp para ingresar Y automáticamente vamos a aceptar los permisos que nos salgan Y luego vamos a presionar aquí para instalar fuentes desconocidas No tengan ningún inconveniente Que esto aparece cada que descargamos una APK Una vez que ya aceptamos esto Regresamos a donde dice aceptar y continuar Y aquí vamos a colocar lo que es nuestro número de celular Para que nos llegue un mensaje de texto Donde vamos a colocar ahí el código que nos van a mandar Para poder acceder a nuestra cuenta de WhatsApp Luego nos va a salir por aquí lo que es la copia de seguridad Así que ustedes le van a dar donde dice continuar Van a elegir su correo Y automáticamente les va a recuperar lo que son todos sus mensajes Como les enseñé al inicio del video En este caso como es un video de prueba Le voy a dar donde dice ahora no Luego de esto vamos a colocar nuestra información del perfil Aquí vamos a colocar nuestro nombre y una foto Y le damos a siguiente Ahora sí ya ingresamos a lo que es nuestro WhatsApp Como ven estamos en la última versión Y nos da la opción de escoger el tema oscuro o claro Le vamos a escoger el claro Y ya ingresamos como ven automáticamente a nuestro WhatsApp Bueno ya estamos aquí en nuestro WhatsApp Al estilo iPhone como ven se ve totalmente idéntico Y se los puedo garantizar porque yo también tengo un iPhone Y la verdad que los dos WhatsApp se ven igualititos Así que eso está súper chévere Por otro lado bueno aquí podemos personalizar como sale nuestro WhatsApp Vamos aquí a la parte de la configuración Luego vamos aquí a MB Preference Vamos aquí a la parte de temas Y tenemos aquí varios temas que podemos escoger, elegir En este caso relacionado a lo que es al estilo iPhone Y luego también tenemos la parte de universal Donde podemos cambiar aquí lo que es los estilos o las apariencias Tenemos en este caso seleccionado lo que es el WhatsApp Podemos aquí escoger el sistema de emojis Y también lo que es el estilo de fuente Para que pongan una muy parecida a la que es de iOS En este caso yo voy a escoger esta Igual que los íconos también pueden escoger el ícono que más les guste Para personalizar en este caso voy a escoger este morado por aquí Como ven ya cambió ahí lo que es el ícono Y ustedes lo pueden personalizar como más prefieran En este caso vamos a volver aquí a MB Preference A Universal Y también podemos cambiar otros estilos y apariencias Como lo que es el ícono de notificación En este caso también lo voy a poner en color moradito Y aquí en la parte de lo que es el texto de la barra Podemos cambiar también a los colores que nosotros querramos Tenemos aquí un montón en la paleta de colores para que escojamos Igual que el texto principal, color de barras, de fondo, etc En la parte de privacidad y seguridad Podemos activar lo que es congelar nuestra hora de última conexión Anti ver mensajes eliminados, deshabilitar la etiqueta de reenviado Y muchas cosas más También como ver estados ocultamente Y ver también los estados que están eliminando nuestros amigos Además de eso también podemos aquí bloquear lo que es el WhatsApp Y podemos ponerle un PIN Aquí podemos poner una contraseña con números O podemos ponerle un patrón que más nos guste a nosotros Para que esté súper seguro Y como pueden ver aquí vamos a ingresar a una conversación Y aquí tenemos varias opciones en estas conversaciones Primero iniciando vamos a tener aquí lo que son todos los emojis de iPhone Que están hermosos como pueden ver Tenemos los últimos de iOS 16 Así que no se preocupen por eso Van a poder tenerlos todos Que la verdad están súper súper chéveres Y además han agregado un montón más que son nuevos Que recién acaban de poner Ahí ustedes pueden ver toda la variedad de emojis que tenemos Además de esto también tenemos aquí lo que es la opción del texto bomba Como ven al lado de los emojis nos aparece por aquí ese ícono Y aquí podemos colocar un texto que queremos que se mande las veces que nosotros querramos En este caso puede ser una palabra Una oración lo que sea En este caso yo voy a poner aquí en mayúsculas Contesta Y voy a poner caritas enojadas Y vamos a hacer que se mande unas 15 veces Así ponemos enviar Y como ven automáticamente se manda Y vamos a poder ahí molestar un rato a nuestros amigos O ponernos un poco intensos por si no nos responden O queremos algo urgente Chisme, chisme Mandamos 500 veces para que nos responda nuestra amiga Nuestro amigo Además de esto como nueva novedad También tenemos lo que es la encuesta en Whatsapp Vamos aquí al más Y luego vamos a la parte que se llama encuesta Y aquí podemos hacer una pregunta Que es como lo último que acaba de salir Whatsapp En su última actualización Aquí podemos poner por ejemplo ¿Cuál color te gusta más? Ponemos crear encuesta Y listo Ya está O sea vamos a poder crear la encuesta Y como ven se mandó por aquí Lo que es la encuesta Para nosotros responder Además si estamos hablando con uno de nuestros amigos Y se acerca alguien a espiar Con quien estamos conversando Lo único que vamos a hacer es presionar A nuestro contacto Mantener presionado Y automáticamente como ven Se elimina el nombre O se borra el nombre de la persona Con la que estamos hablando Así que nunca más vamos a tener un espía Que se entere que es lo que nosotros estamos chateando Conversando Que obviamente es secreto Así que lo pueden activar esta opción Luego vuelven a presionar Y otra vez ya va a salir lo que es El nombre de nuestro contacto Además de esto podemos ver Las historias que nuestros amigos eliminan Vamos a ir aquí a los estados Y vamos a ingresar por ejemplo A este estado que tenemos por aquí Y como ven sale que se ha eliminado Hace 9 minutos Ahí nos sale la rayita con la flecha Que está eliminado este estado Por lo tanto podemos seguir viéndolo Incluso hasta 24 horas De igual manera podemos responder a este estado Y también vamos a poder descargarlo Directamente a nuestra galería Solo presionamos ahí la flechita Y automáticamente se va a guardar Como ven también podemos ver los mensajes Que nuestros amigos están eliminando Aquí nos salen al costado de cada oración El circulito rojo con la raya Que significa que han eliminado estos mensajes Pero obviamente nosotros podemos seguir viendo Todo lo que han eliminado Y así enterarnos de todo También tenemos la opción de ver o saber Quién nos ha bloqueado Solamente tenemos que entrar a configuración Luego a MB preference Y aquí vamos a la opción de quién te bloqueó Y nos va a aparecer las personas que nos han bloqueado También tenemos la opción de evitar Que nos tomen captura de pantalla Y ya vamos aquí a la parte de configuración MB settings Y obviamente sea mucho más secreto Las conversaciones que vayamos a tener No haya pruebas absolutamente de nada Así que ya ahí sale para que lo activen Y pues también hay otras opciones Que ustedes pueden activar Como bloquear el acceso al WhatsApp web Por si acaso alguien nos robe el celular Activamos esta opción Y ya no van a poder ingresar nadie más que nosotros Bueno chicos este ha sido el WhatsApp estilo iPhone Que la verdad a mí me ha encantado estas nuevas opciones Que acaban de incluir en la última actualización Escríbanme en los comentarios cuál fue su actualización favorita O la opción que más les gusta de WhatsApp al estilo iPhone A mí me ha encantado que hayan agregado lo que son las encuestas Y también me gusta muchísimo saber quién me ha bloqueado La opción de que no se tome capturas de pantalla Que es una de las novedades Ya saben que si les gustó y les sirvió mucho este video Si aún me ayudan, si me dan un like por allá abajito Y sin nada más que agregar Yo les mando un besote grandote Y nos vemos en el próximo video ¡Chau!